Si, sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pesarlo se acelera el pulso Ya, me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído